querido estilócrata las sudaderas son cómodas y son duraderas es muy común llevarlas casi con cada atuendo ya sea jeans una camiseta o con pantalones de traje en el gimnasio o simplemente en cualquier ocasión esta prenda no solo es muy versátil sino que además puede ser muy útil en cuanto a protección del frío y resguardo del calor corporal una sudadera no es un suéter cualquiera que puedes elegir al azar ten en cuenta el precio ya que no siempre las sudaderas menos caras son las de baja calidad conoce bien la marca que deseas adquirir y ten claro el modelo que deseas ya que no todas las sudaderas son iguales y a continuación te mostramos cuáles son las que creemos que son las mejores la primera es underarmour storm rival colon hoodie esta es una sudadera básica de la marca underarmour que posee un diseño de capucha ajustable con cordón interior tiene bolsillo de canguro para que lleves tu cartera celular o llaves dentro y puños de regla de raglan que se ajustan a las muñecas repele el agua para que puedas usarla bajo la lluvia o en las condiciones climáticas menos favorables en segundo lugar tenemos de north face drew pick la sudadera de north face también ocupa un lugar en el listado de las mejores modelos de sudaderas deportivas para hombres y se debe a su diseño y estilo skateboarding con capucha colchada y bolsillo de canguro donde puedes llevar tus objetos indispensables en tercer lugar tenemos el joma atens otra de las sudaderas masculinas de esta lista es la atenas de la marca española idioma una prenda deportiva que ha sido diseñada para aportar una libertad de movimientos sin comprometer el calor corporal que tanto necesita sin climas templados es una sudadera que permite que mantengas la temperatura adecuada en cuarto lugar tenemos la nike mnsw hoodie p o fl sp pero sin duda alguna la sudadera de nike se lleva el premio en cuanto a imagen ya que hablamos de una sudadera atractiva en cuanto a colores y contraste que combina las mangas la cintura y la capucha con el cuerpo de la prenda posee el logotipo de la marca nike en el pecho y le acompaña un bolsillo central de canguro con el estampado original de la marca en quinto lugar contamos el adidas corel swt top esta sudadera de adidas puede ser usada durante el entrenamiento y durante tus salidas casuales con amigos ya que se trata de una prenda estilo pullover con mangas largas puños de raglan cuello redondo y tejido suave al tacto que ofrecen una imagen atractiva y deportiva en el lugar 6 tenemos la everlane de french terry crew esta sudadera de cuello redondo de everlane es como era de esperar parte de su colección uniforme una gama de prendas necesarias para el vestir diario está hecha de 100% algodón de rinzo francés y es tan cómoda como accesible y por último en séptimo lugar elegimos la todd snyder de champion este es un clásico moderno la sudadera de bolsillo de todd snyder de champion es uno de los mejores diseños para salir de su continua asociación con campeón es una sudadera muy cómoda ideal para cualquier ocasión con un diseño casual que de seguro te va a encantar amigos estilo catadinos que marca de sudadera es tu favorita dejamos tu comentario y no olvides darle like a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo y hasta la próxima